Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un verdadero placer poder reanudar las actividades culturales que teníamos ya casi prácticamente en el olvido. Y es todo un lujo poder hacerlo en la sala Margarita Xirbu de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado de Castelldefels. Y es un lujo por partida doble. En primer lugar, por lo que os decía, por el hecho en sí que ya merece la pena. Y en segundo lugar, porque lo hago por un motivo tan interesante y tan emotivo como es la presentación del poemario titulado Mil grullas de origami de mi amigo Felipe Sérbulo. Es un buen amigo y es un poeta de exquisita sensibilidad. Pero también os puedo asegurar que es una persona generosa, humilde y desinteresada. Todo ello hace que sea un privilegio poder estar aquí y compartir este espacio con vosotros. referido a Mil grullas de origami, yo lo que voy a hacer hoy es mi interpretación personal, como todas las interpretaciones que hacemos los lectores de poesía. A cada uno de nosotros nos inspira diferentes sugerencias, podemos hacer distintas lecturas y eso es lo bueno, ese carácter universal es lo bonito de la poesía. Por tanto, de entrada, yo os digo que Mil grullas de origami, según mi perspectiva, según mi punto de vista, es un libro singular dentro de la trayectoria de Felipe Sérbulo. Y eso es bueno porque eso indica que se produce una evolución poética, que hay una inquietud vital en el poeta, que creo que es el motor imprescindible de creación. ¿Y por qué digo que es singular? Pues lo digo porque es un libro que nace de una experiencia, del viaje que Felipe realiza a Tokio para ver a su familia, residente allí, y porque nos habla de las emociones y de los sentimientos que él experimenta durante su viaje y durante la estancia en Tokio. De esta manera, se produce también una descripción de un proceso interior, que parte de un estado inicial de melancolía, de nostalgia, pero que poco a poco, mediante una especie de proceso de sanación, se va transformando y se va alcanzando sentimientos crecientes de paz interior, de amor, de equilibrio, muy zen, muy en consonancia con el lugar en el que el poeta se encuentra. Ya desde el título, Mil grullas de origami, no sé a vosotros, pero a mí me pareció sorprendente. De hecho, cuando lees este poemario, ves que hay muchas grullas. Y tenemos que tener en cuenta que la grulla en Japón es un ave que tiene unas connotaciones positivas, es un símbolo de lealtad, de honradez, de fortaleza. Y unido al origami, que nosotros comúnmente conocemos como papiroflexia, lo que se consigue es una bella metáfora en la que el papel que nos va descubriendo en las manos habilidosas del que practica el origami, consigue crear esas formas de animales, de objetos, pues es una metáfora que representa muy bien lo que logra la poesía de Felipe con Mil grullas de origami, que es emocionarnos. Sin duda, Felipe luego nos querrá explicar el origen de este título, porque estoy convencida de que tiene una bella historia detrás y un mensaje lleno de esperanza. Lo cierto es que, a pesar de todos estos buenos augurios que acabo de explicar, el libro se publicó en julio del año pasado, hace más de un año, y ha tenido que esperar bastante para ser presentado y compartido con todos vosotros. Pero bueno, las razones todos las sabemos y tampoco es cuestión de ahondar ahora en ellas. Bueno, antes de entrar de lleno en el poemario, me gustaría dar algunas pinceladas sobre la trayectoria literaria y personal de Felipe Sérvulo. De entrada, muchos de vosotros ya lo conocéis, supongo que muchos de estos datos los conocéis, pero bueno, creo que es bueno recordarlo. Felipe es genense de nacimiento, pero lleva viviendo en Gaste y de Félix más de 40 años. Es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, vocal de la Junta de la ASEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Es cofundador de diversos colectivos de escritores y de revistas, y recientemente columnista de Wall Street International Magazine, edición en español. Por la parte que hoy nos compete el tema de los poemarios, podemos decir que tiene 12 poemarios publicados, aparte de Mil grullas de origami, y dos libros de narrativa. Y por supuesto ha participado en numerosísimas antologías poéticas. Pero Felipe también es pintor, y esa querencia por el dibujo, por la pintura, por el color, deja una huella muy interesante en su mundo poético. Por tanto, también ha participado en exposiciones de pintura, exposiciones que combinan pintura y poesía, y como consecuencia de todo lo anterior, pues no nos debe extrañar que haya obtenido diferentes reconocimientos y galardones. Entre ellos, por ejemplo, el último fue en 2018, la medalla del Castillo de Castelldefels, que otorga la Alcaldía de Castelldefels. Sé que no es un recorrido exhaustivo por tu currículum, pero creo que no me dejo nada de esencial, y si es así, pues corrígeme. Bueno, volvamos ahora a Mil grullas de origami. Este poemario contiene 59 poemas que están estructurados en tres partes que Felipe llama capítulos y que acaban con un epílogo escrito también por él. Todo ello está precedido por un prólogo que ha escrito Miguel Ángel González Sánchez, muy interesante, que os recomiendo leer, porque tiene un nombre tan curioso como un segundo prólogo casi gastronómico para un libro de poesía. Os invito a que lo leáis para desentrañar el misterio de estas palabras. De todas maneras, lo que sí que me parece muy importante, me parece muy revelador, es la opinión de Lázaro Cobadlo, que es un muy buen escritor, un gran narrador y buen conocedor de la poesía de Felipe, porque él considera que Felipe es poeta porque es nombrador, porque sabe nombrar los instantes dotados de mayor magia, el aroma de los sentimientos. Y a mí me gusta esta definición porque aporta un nuevo punto de vista sobre la obra de Felipe y creo que la define muy bien. En la llamada, llamémosle poética, que está incluida dentro de Mil grullas de origami, Felipe habla un poco del tema, de su concepto de la poesía y dice que es la mujer que amas, es el instante, las nubes antes de la tormenta, la casa donde encontramos la ternura, el beso en mitad de la fiesta y aún es muchas cosas más, pero ya no son traducibles al lenguaje común. De esa manera, Felipe añade, todo eso puede ser poesía o no. ¿Quién sabe? Sería muy difícil ponernos de acuerdo en encontrar una única definición. De lo que no nos queda ninguna duda es de que Mil grullas de origami contiene poesía creada desde el rigor y la calidad, con una personalidad muy marcada que la define. Son poemas depurados, esenciales, minimalistas, con imágenes exóticas e intimistas a la vez sobre Japón, su sociedad y su gente. Es poesía auténtica, elegíaca, pero por encima de todo, el rasgo verdaderamente distintivo de Mil grullas de origami es que nos habla de Takumi. Veréis, al abrir el libro, la dedicatoria pone Atakumi Gamero Tukunaga, Mitakashi 2014. No sé cómo lo he pronunciado, pero... Esta dedicatoria nos resulta imprescindible para posicionarnos ante la lectura de Mil grullas de origami porque Takumi es el nieto de Felipe. Y a él va dedicado el libro. Así que, la poesía de Mil grullas de origami se vuelve dialógica porque dialoga con Takumi, ese tú que aparece, implícito o explícito, muchas veces, en su poesía. Por ejemplo, cuando dice Comienza el día en Barcelona e imagino tu ventana asomándote a la tarde. Tú eres una risa que confluye en nosotros. En definitiva, creo que más allá de muchas consideraciones que podríamos hacer sobre Mil grullas de origami, creo que es un libro que nos permite adentrarnos en el mundo íntimo de Felipe. En primer lugar, porque nos habla de lo más íntimo de una persona que es su entorno familiar. Y en segundo lugar, porque esa familiaridad le permite al poeta expresar algunos de sus temas constantes a lo largo de su obra, como son, por ejemplo, la nostalgia del pasado, de la niñez, en un tono elegíaco, el paraíso perdido que diría Gil de Viedma y que Felipe expresa así que mi niñez fue calle Cerón arriba y abajo y polo de hielo. Y claro, inevitablemente, al hablar de ese paraíso perdido, es casi inevitable que lleguemos al punto de la dolorosa conciencia del paso del tiempo, el tempus fugit, imperecedero en la tradición literaria. Y Felipe, entonces, nos dirá algo tan hermoso y triste como que hay canas en los ojos y eso es lo que hay. En esta pendiente melancólica, triste, desesperanzada, se producen determinados momentos puntuales, algunos poemas que podríamos tildar de nihilistas. Por ejemplo, Miguel Ángel González lo hace notar ya en su prólogo. Incluso, hay uno que nos recuerda mucho al gran maestro del barroco, Quevedo, don Francisco de Quevedo. Y dice, viajamos por el cosmos con el único mandato de nacer, vivir, poco, morir, mucho. Es lapidario, es lapidario. De todas las maneras, es cierto que Mil grullas de origami contiene este tipo de poesía, contiene algunos poemas verdaderamente nihilistas, pocos, contiene algunos poemas nostálgicos, de añoranza, pero lo verdaderamente definitorio, lo que para mí marca el tono general del libro, es el tema del amor. Y el amor es un leitmotiv vertebrador. No lo olvidemos, no olvidemos que Takumi es el destinatario de este libro. Por tanto, el amor rescata a nuestro poeta de la tristeza. Eso es lo extraordinario temáticamente de Mil grullas de origami. Hay, por tanto, una experiencia personal, un viaje literal de Castelldefels a Tokio y otro subyacente que es ese proceso que experimenta el poeta en el que conecta con su nieto, con Takumi y esa conexión permite que la distancia entre ambos quede prácticamente anulada. Es como si estableciera incluso un puente entre los dos. Y Felipe entonces nos sumerge en el país del sol naciente. Es una imagen recurrente que aparece en el libro con algunas variaciones y que nos muestra como una revelación la cultura japonesa, sus paisajes y el poeta siente que le deslumbra, que le llena de amor y que le aporta nuevas esperanzas. Y nos encontramos poemas como este. De repente, como un milagro, todo se transforma, vuelve el brillo y esa ingravidez del día que te alumbra. digamos que supongo que el hecho del contacto, de ese contacto íntimo continuado con Japón durante un tiempo bastante prolongado hace que la poesía de Felipe se orientalice. De hecho, hay momentos en que a mí me da la impresión de estar leyendo haikus por la estructura de algunos poemas. No sé si lo sabéis, pero el haiku es esa estrofa de origen japonés que tiene tres versos, el primero de cinco sílabas, el segundo de siete y el tercero de cinco, cinco, siete, cinco. Y a lo largo de la lectura del libro de Felipe se aprecian muchos versos que a lo mejor no son exactamente con esta métrica, con este patrón métrico, pero sí muy parecido. Por ejemplo, una grulla que atraviesa la noche. Qué buen augurio. Esa disolución del yo, esa visión contemplativa de la naturaleza me recuerda mucho a la poesía oriental. En definitiva, y para acabar, aunque no se puede negar el doloroso sentir de algunos de los poemas de Mil Grullas de origami, creo que el epílogo deja muy clara la intención del poeta. El epílogo que se titula La campana de Mio Shinji, en relación también con una leyenda de Japón. En él, Felipe declara su amor incondicional y esperanzado hacia Takumi. Y con esa defensa de la niñez, de la ilusión, de la esperanza renovada, termina su epílogo con una frase antes de la cita final que dice pronto llegará otoño, la luz cambia y los crepúsculos se hacen aún más hermosos. Por eso, creo, desde mi interpretación, como os decía antes, la esperanza, el amor, la dulzura, bien valen Mil grullas de origami. Bueno, tener una presentadora así es un peligro porque cualquiera supera ahora. Bueno, yo siempre cojo a gente que me aprecia. Os voy a contar anécdotas que es real que me lo contaron en Madrid que había un señor que había publicado una novela que era inconocido para comprar y le iba atrás de él continuamente que le presenté una novela. Para comprar no quería porque era muy antipático y al final cedió. Y cuando le presentó la novela lo puso verde. Este tío pesado, pesado, que me ha dicho mil veces que le presenté una novela, manera malísima, malísima. Bueno, lo dejó hundido en la miseria. Bueno, pues yo eso no va a aburrir porque yo siempre me rodeo de amigos. Yo no busco a los famosillos ni a para comprarles ni falta que me hace. Aquí tenéis la prueba. Y yo no voy a leer poesía de este libro y lo voy a explicar porque ya tengo personas que van a leer por mí. Yo he hecho un trabajo porque me voy a dar la boca muy seca. La gente que me conoce en el laberinto de Ateneus he intentado leer varias veces y no he podido leerlo. Los tengo muy próximos estos poemos. Sista dice que sí, que sí, porque me ha visto allí poco menos que al borde del ridículo. El ridículo no porque estoy entre amigos y ya está. Si no se puede leer no se puede leer. Por lo tanto, no vine a intentarlo. Solamente deciros voy a leer los agradecimientos del libro y entenderé un poco las claves. En el libro aparecen algunos personajes. Si hablo muy rápido o vocalizo poco son dos características penosas mías y me las decís. Bueno. Digo mil gracias a Miyuki Tunoaga la princesa que sobrevuela el poemario. en la madre del niño. A Javier Gamero que dice que queda más lucido intercambiar los apellidos por aquello del canji y cayendo en los mares saca adelante a sus hijos. Mi hijo se llama González pero se ha cambiado el apellido y se ha puesto Gamero. Por aquí hay una Gamero por aquí porque dice que queda más lucido en japonés. Bueno, pues ya está. A Lavia Protectora María Ángeles que no ha podido venir. A Emma La Tieta entusiasta que está por aquí con sus niñas. A Miguel Ángel González Sánchez por su prólogo y por su paciencia. Este Miguel Ángel González Sánchez es primo mío, es primo hermano. Me hizo un prólogo larguísimo de 20 y tantas páginas que la editora dijo tan loco eso no se puede publicar. Y lo redujo a 14 o 15 demasiado demasiado. A Amelia Romero que es la editora que sobrelleva como puede esta crisis que nos mata me acoge en el bardo y a la Fundación Catalana Sidney Down por lo bien que nos acoge siempre. Por lo tanto la clave del niño está dada ahí. Yo no voy a leer nada del libro sino que sí voy a leer un poco lo que me causa a mí ahora y decir por qué publicamos poesía. Continuamente cuando voy a bajar la basura muchas noches veo pilas de libros que a la gente le molesta. A los libros molesta. Antes era una distinción tener el libro en casa una biblioteca se hacían las fotos allí la gente con la biblioteca del fondo ahora se hacen las fotos con la televisión de plasma cuanto más grande mejor ¿no? Entonces se lee poco. Luego estuve muchos años muchos años trabajando en Barcelona vivía en Viral y Gertrú después vine a vivir aquí y el tren de Rodalía era mi segunda casa ¿no? Y siempre cuando vía a leer alguien eran mujeres qué casualidad ¿no? Los hombres iban con el mar que con el sport pero tampoco ha pasado el tiempo y los libros han desaparecido también tuvo un tiempo que se habían los ebooks pero también los ebooks desaparecieron rápidamente y ahora va todo el mundo con el telefonillo ¿no? Y me acuerdo que estuvimos en un balneario en la parte de Aragón que hay muchos muy buenos muy buenos y había una señora leyendo en el salón social una señora leyendo un libro un libro gordo pues me llamó mucho la atención le hice una foto y yo soy de una red social de fotografía y la mandé a especie a extinguir la verdad que era la única mujer que leía libros en todo el rato que estuvimos allí ¿no? y los libros ya molestan totalmente ¿por qué escribimos poesía? cuando a contracorriente ni los libros interesan bueno de los libros que he tirado nunca veo de poesía no es porque lo quieran es que no hay en las casas ¿no? ¿por qué escribimos poesía? porque la poesía nos busca a nosotros le preguntaron una vez a Pepe Hierro dice ¿usted cuándo escribió poesía? un periodista sería un becario y le dijo a Pepe Hierro cuando la poesía quiere efectivamente la poesía tú no la eliges ella te elige a ti y viene cuando quiere ¿qué pasa? que si la fuerza pues pasa los churros que se ven por ahí la gente fuerza la poesía y ha habido fijaros que la poesía sobrevive en pequeños editoriales que se la ve y se la desean para publicar y cada vez en peores condiciones ¿no? hubo una época de una persona muy querida por nosotros Enrique Badosa que murió hace unos días que publicó en Placis Janés Selección de Poesía Española que es una maravilla de la maravilla yo no soporto hacer nada de igual ya ni se va a hacer claro ya menos todavía pues no sé yo muchas gracias por estar aquí os lo agradezco de corazón y ahora van a leer poesía yo no voy a leer de este libro tengo un libro ah bueno voy a explicar lo de las mil grullas de origami claro hombre mil grullas de origami es una leyenda que hay en Japón que dicen que si tú haces mil grullas de origami y pides un deseo se cumple ese deseo claro cuando tenemos la noticia del niño en mi mente yo hago mil grullas y quiero pedir un deseo que no se confirme ¿no? pero claro se confirma ¿no? y la mil grullas tampoco supra hacerla posteriormente he estado en Hiroshima que está muy viendo el monumento una niña que sobrevivió a la bomba atómica Shadako Sasaki que estoy trabajando en un poemario suyo que también está relacionada bueno las grullas de origami es todo continuamente en Japón aparecen por otras partes ¿no? y esta niña también el día 6 de agosto que fue cuando cayó la bomba la gente le hace un enlace allí un recordatorio le lleva grullas le llevan miles miles y miles de grullas de todo el mundo y la escuela que allí en el armario ¿no? yo le llevé una grullita que era una pirria pero tuve la gran suerte estaba colgándola dije yo fíjate que grulla le traigo cuando viene aquí gente con miles de grullas ¿no? pero se ve que se ve que Shadako me eché una mano ¿no? porque colgando la grulla venían unos viejecitos que yo interpreté en mi pésimo inglés y en que eran supervivientes de la bomba gente de 90 años para arriba y venían así con un montón de grullas y fueran a corgar y no podían corgarla y dije yo 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 y me subí arriba y les corgué la grulla miles miles de grullas y yo mira por dónde voy a corgar miles de grullas y al bajar ellos que nunca nunca tocan a nadie no ahora sino de toda la vida no tienen contactos físicos me cogían la mano y me decían arigato arigato muy agradecido por haber corgado y bueno el agradecido soy yo arigato tengo que yo voy a darlo a vosotros ¿no? bueno pues eso es la grulla y el otro día me lo mandó mi hijo una foto de los niños llevando grulla al colegio y dije yo ¿cómo es que llevan lluvia al colegio? y dice sí es cuando acabó la guerra mundial en Japón y se la llevan a los colegios los niños como símbolo de paz o sea que las mil grullas están por todas partes también el libro de Takumi estará en el libro de Sadako y están continuamente en jabón son muy difíciles de hacer ahí me di un papel me lo explicaron por medio de símbolos como había que hacerla y yo la verdad es que no sé ni un barco de papel no puedo hacerla la compré hecha pero bueno la viejecita me salvaron le colgué a la viejecita allí mi hila de grulla y me cogieron la mano pues oye muchas gracias por venir y que nos superemos esta pandemia que no existe pero nos están fatidiando que a ver si ya pasa y nos vemos sin mascarilla y pero bueno yo me he negado a hacer presentaciones virtuales y se lo dije a Marta y digo oye hasta que no te voy a hacer de verdad más o menos con una cierta normalidad yo no voy a hacer la presentación el libro del año 2020 o sea que pero bueno estamos aquí en 2021 estamos medio vivos y estamos sobreviviendo pues nos ponemos por contentos pues nada ahora van a hacer una lectura aquí unos amigos míos que seguro que lo van a lucir mejor que yo y así es la vida que hay que mirar tras los cristales rotos que hubo una guerra y bombas atroces y eso fue peor que hay canas en los ojos y eso es lo que hay también hay corazones apenados dentro de criaturas rotas que así es la vida Takumi dice que no que a él tampoco le gusta la mitad de la mitad de mis poemas le contestó que quizás esto no es poesía poesía es la mujer que amas es el instante en que te encuentras a esa niña de cisne blanco y su pañuelo si dices tu luz será mi camino también las nubes antes de la tormenta pueden ser poesía o la casa donde encontramos la ternura o el beso en mitad de la fiesta que hizo que el mundo cambiara de color todo eso puede ser poesía o no pero al menos me ha acompañado muy bien todos estos años ahora que casi todo se cuestiona y me he encontrado con tu nombre exótico entre un instante y otro de esta vigilia hay días en que es mejor no levantarse o mejor aún bajar y poner un telegrama con buenos mensajes regar el magnolio que tan bonito estaba el último verano me acaban de informar de que a mucho cerraron las oficinas de telégrafos los mensajes buenos fenecieron de forma natural y al magnolio se lo llevó la primera escarcha intento acomodar palabras pero hay alguna que se resiste digamos que no se deja utilizar por mí sencillamente me confunde si quiero poner amor me explican que ya está caduco que hay otras más modernas como sexo y entre tanta soledad uno a uno van pasando los días asustados entonces voy al escritorio e insisto pongo amor aunque es un antiguo en el templo hay una gruta de agua milagrosa donde los creyentes sumergen el dinero y este se multiplica yo he puesto en el capazo mi último verso pero al mojarlo la tinta se ha diluido no sé qué interpretar y le pregunto a la deidad triunfante que no me responde cierro los ojos como tantos fieles e insisto pero la incomunicación persiste va orillando el día y temo que no llegue ninguna revelación mientras se van consumiendo lamparillas e ilusiones quiero dejar en barcelona este frío que palidece relevar algunas luces porque sé que en tu casa el sol casi siempre es más nuevo cuando embarque mis antepasados volarán conmigo también son los tuyos Tokio es un dragón que canta aplausos 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 ahora esto como se pone luego dicen que la poesía no tiene fuerza en el puesto de máscaras junto al templo de Seashoji no sé si lo he dicho bien Seashoji surge inesperadamente el rostro de una dependienta su sonrisa humaniza al espacio sin fin de cartón piedra miradas de plástico más de 15.000 yenes peluquines como de muñecos antiguos que sucederá cuando volvamos y ninguna dependienta humanice nuestro almanaque allí quedaron las máscaras y nombres curiosos que nunca servirán para llamarte al fondo la diosa Senju Kanon de las mil manos observa inmutable por los siglos Aplausos y se pierde el apellido del frasero de mi hija de Acumic tú lo harás entonces mi hija le ha puesto como apellido el segundo nombre José Luis y José Luis quería para dar un apellido realmente un nombre porque el apellido del frasero se pierde sea hombre sea mujer pero lo mire tiene dos nombres eso tiene dos nombres Acumic no es el apellido ella se lleva a tener los apellidos es la tía es la tía sí soy su tía lo estoy viendo crecer a través de fotografías bueno dice así hay un confín y después otro y muchos más solo sé que nada me va a callar aunque aquí en tierra de nadie nadie me oiga surcan aviones lejanos con ellos va mi pensamiento volando tan allí que voy y me pierdo Takumi es un buscador de sonrisas la vibración de un taico porque estamos de fiesta porque se deshace la distancia en su casa de ciprés y abeto una grulla que atraviesa la noche qué buen augurio hace muy poco que fue ayer y ahora estamos sucediendo bajo el cielo de Mitaka a ver si se oye es una buena época para enmudecer tal vez una música humilde sea bastante o quizá una rama con su gorrión mientras se duerme que mi niñez fue calle cerón arriba y abajo y polo de hielo por él por nosotros la memoria antigua que una edad sin recuerdos es como vivir sin días así que por ti muchas gracias gracias si es un recuerdo muy bonito porque pues no me conocía tengo una foto pero es que es un recuerdo precioso de joan marcar y bueno que cogí uno a la deriva intento acomodar las palabras pero no hay alguna que se resiste digamos que no se deja utilizar por mí sencillamente me confunde si quiero poner amor me explican es el mismo que habían leído y ya no bueno de estas maneras es muy bonito si quiero poner amor me explican que ya está caduco que hay otras más modernas como sexo entre tanta soledad uno a uno van pasando los días asustados entonces voy al escritorio e insisto pongo amor aunque suene antiguo voy a leer uno diferente que ya se lo habían leído dice pronto va a ser la temporada de las emociones invertir el camino volver a los polvos de talco volver a los aposentos de la princesa que te amamanta llegar vivir marchar capítulos de la misma novela el que tiene ahí sigue ¿es el mismo? no no lo sabes no sé dice que extraño celebrar noche vieja a las 4 de la tarde extraño es besarte por sky o irse a dormir cuando está amaneciendo en mi taca chí hay distancias que unen por eso esto es hermoso aplausos aplausos